La Escuela de Junín Nosotros vivíamos en Junín. Vivíamos ahí en el barrio atrás de la Escuela Normal. Y ahí me enfermé de la columna. Empecé a caminar cada vez más agachado, agachado y la perdí. No daban con tecla los doctores ahí en Julián. Y el que acertó la enfermedad fue Petralla, un doctor que me llevó mi mamá. El doctor Petralla. Y de ahí me encaminaron al hospital de niños enseguida. Bueno, me internaron, me hicieron todos los estudios que me tenían que hacer y me hicieron un injerto, que para la época era muy compleja la operación. Me sacaron un huesito de la pierna y me lo injertaron en la columna vertebral. Y bueno, yo estuve muchos meses ahí adentro del hospital de niños. Y ahí empecé a querer a Evita. Porque ahí adentro teníamos de todo. Teníamos artistas, frutas, de todos los que teníamos todos los días ahí. Teníamos cine casi todos los días. Ahí conocí a Diana Maggi porque iban artistas. Y también conocí a, no de cerca, sino de unos cuantos metros, a la Virgen de Fátima, que la habían traído recién de Italia. Ahí la conocí. Y yo estaba, hacía poco, un mes más o menos que estaba operado cuando llegó ella. Y me hicieron los chicos, me hicieron bajar de la cama y fui moverla de la ventana. Y había un chico que le faltaban las piernas, que era dentro del río. No sé, por medio de la hermana, me parece, de ese chico, llegaron hasta donde estaba Evita. Y le mandó a pedir las piernas a Norteamérica. Y a los, más o menos, a los dos meses o tres, llegaron las piernas. Todavía estaba yo en el hospital ahí. Y ni sabía la alegría que tenía ese chico. No, a mí me parece que ella ya nació así. Nació para defender al pobre. Me parece que ya venía de antes de nacer, que ya venía para eso. Qué sé yo, no sé, yo la defino así, como lo más lindo que hemos tenido los pobres fue Evita. Qué sé yo, no sé cómo definirla Evita. Ella marcó una era de cosas lindas. Porque los pobres, antes de Evita, vivíamos mal. Mal, viste, cada vez los metían más bajo la cama, los pobres. Y Evita los sacó, los sacó de donde estaban, de la oscuridad, y los trajo a la luz. Y en los sacó, los sacó, los sacó, los sacó, los sacó, los sacó más bajo la cama. ¡Gracias!